Bien, vamos a resolver la siguiente integral, arcoseno de x en la parte del numerador y en la parte del denominador tenemos a 5x cuadrada que multiplica a 1 menos x al cuadrado, todo eso sobre una raíz. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, a simple vista esta integral parece complicada, pero realmente no lo es. Lo que vamos a hacer ahorita es observar que sucede con 1 menos x al cuadrado. Esto que está sobre una raíz, recordemos que lo podemos aplicar o lo podemos trasladar al método de sustitución trigonométrica, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, raíz de 1 menos x al cuadrado lo que nos lleva es buscar a cualquier caso de los que tenemos aquí y lógicamente el caso que más se acerca es el que tenemos aquí en el último. Entonces vemos que tenemos a b cuadrada menos a cuadrada x cuadrada, que en este caso para hacer nuestra relación sería b al cuadrado, para nosotros aquí sería 1, por lo tanto el valor de b sería igual a 1. a cuadrada sería igual, esto es a, a cuadrada sería igual a 1 también, por lo tanto el valor de a es 1. Ahora, hacemos el cambio x igual a b sobre a, esto nos daría 1 sobre 1, pues lógicamente es 1, seno de teta, entonces vamos a poner aquí seno de teta. La derivada de esto nos daría coseno de teta, de esta manera, ¿sí? Y aquí podemos darnos cuenta que el valor de teta sería igual al arcoseno de x, es decir, de esta parte que está acá, vamos a colocarlo aquí, el valor de teta es arcoseno del valor de x. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que acabamos de encontrar, vamos a sustituirlo en esta integral y ver qué es lo que ocurre. Entonces, aquí tendríamos la integral de arcoseno de x, pero arcoseno de x ya vimos que es teta, entonces vamos a colocar aquí teta. Teníamos diferencial de x, diferencial de x es coseno de teta, entonces vamos a colocar aquí coseno de teta. Aquí nos faltaría la diferencial de teta, ¿eh? No hay que olvidarlo, aquí vamos a poner diferencial de teta. Acá abajo tendríamos 5x al cuadrado, pero x al cuadrado vendría a ser seno cuadrado de teta, entonces ponemos acá 5 seno cuadrado de teta por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, en este caso 1 menos x al cuadrado, nosotros podemos obtenerlo de dos formas, uno es sustituyendo lo que tenemos aquí y la otra es elaborando nuestro triángulo, que viene siendo lo mismo, pero para ello nos evitaríamos la creación de ese triángulo, pero vamos a colocarlo aquí. Colocamos este triángulo, le agregamos el ángulo teta, así que tenemos acá, y sabemos nosotros que x viene siendo entonces nuestro cateto opuesto, la hipotenusa vendría a ser 1 y el valor de lo que tenemos aquí vendría a ser 1 menos x al cuadrado, de esta manera. Entonces, 1 menos x al cuadrado sobre 1, eso nos daría el coseno de teta, o sea, coseno de teta es igual al cateto adyacente, 1 menos x al cuadrado sobre hipotenusa, que es 1, lógicamente aquí nos queda lo mismo, 1 menos x al cuadrado, y esto que está aquí lo puedo sustituir de una vez acá, es decir, en vez de poner raíz de 1 menos x al cuadrado, pondríamos coseno de teta, vamos a poner entonces aquí, coseno de teta, de esta manera. Ahora, la otra forma de hacerlo era colocar el valor de x directamente acá, entonces tendríamos raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta, ¿y eso qué sería? Sería igual al coseno cuadrado de teta, lógicamente con la raíz nos quedaría coseno de teta, o sea, lo mismo que tenemos acá. Ahora, como el siguiente paso, lo que vamos a hacer es empezar a simplificar esta integral, y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, coseno de teta con coseno de teta se irían, y nada más tendríamos a teta arriba, sobre seno cuadrado de teta, y este 5 lo podemos también poner del lado izquierdo de la integral, es decir, que esto nos quedaría como un quinto integral de teta por la diferencial de teta, y todo esto dividido por el seno cuadrado de teta. Ahora, esto también lo podemos colocar de la siguiente manera, en vez de poner 1 sobre seno cuadrado de teta, vamos a colocar a su recíproca, que es cosecante cuadrada de teta, por teta diferencial de teta, y entonces lo que nos queda aquí, prácticamente es un integral por partes, que vamos a resolver en el siguiente video.